¡Suscríbete! 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 Bueno, han pasado años desde mi último video con algo de contenido de Kendo. La razón de esto es porque sí dejarlo. ¡Suscríbete! ¿Por qué? Debido a que por motivos personales dejó de gustarme. Motivos como valer verga en la vida, valer verga en las amistades, sobretodo valer verga en este gacha de baton que su... ¡Suscríbete! 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 En fin, me retiro de esto de lo Kendo, pero seguiré subiendo material que no involucre lo Kendo. Aunque luego de amistades con gente psicópata, decide que debo reescribir el capítulo cero de mi modo historia y crear varios ocs más. Por cierto, estaré regalando varios asistentes que ya dejaré de usar. Aquellos amigos interesados o conocidos me dicen y les muestro cuáles son los asistentes que tengo. Pero bueno, dejémoslo de spam. Así que eso, el canal cambiará de rumbo pero seguirá existiendo. En resumen, me fui por una agresión tan poderosa que dejaría a Kevin Estelar en ridículo. Y acabo de volver, más poderoso que nunca, con música y videos sprites y nuevo contenido. ¡Intenta derivarme ahora! ¡Pero cómo sigues buscando problemas, pendejo! Eh, era un decir solamente. A la n*** tu decir, estuvimos dos años en paz, no la calles buscando una p*** tierra. Tío en el canal no va a hacer cuenta ni va a hacer culpa tu like. Decirte, acaso quieres que te saquen un grano por el barrio, me voy a dejar un video conmigo. Bueno, ahora probablemente vuelva a mi tumba debido a clases, pero en ocasiones estrenaré un video nuevo, sea de fricadas, gameplays o de viennes. El siguiente video será acerca de... Espera. A ver qué parte hice hoy miércoles. Rehacer canal. Reescribir historia no. Heavy está muerto. Música... ¡Ah! Esto era. Espera. ¿Para qué? Ugh. Tengo que hablar de Warcraft 3 Reforged. Esa porquería que salió muerta. Bueno, el siguiente video será sobre Warcraft 3 Reforged. Ahora, si me disculpan, tengo que escribir el guion de Warcraft 3 y explotar de rabia por lo mal que salió ese juego. Bye.